Baby conmigo es como ir a la cómpoli Siempre acabas en papá Si te la chupes no le dan a cada Porque no se esta esforzando nada Llevo la hoodie falsa del rastro Pero he gastado 3000 en plaga Hago dinero y mientras lo gasto Ya estoy pensando esta jugada Me pagan los guayas pero no me pillan Las hierbas no huelen con mascarilla Preguntan porque llevo tanto money Todo eso que llevo es para papillas Son 500 solo las zapatillas Tu puta no es puta si no te chilla En la boca bailando una cuchilla Me suda la polla si no lo pillan No soy de la calle, la calle es mía Si se donde vives si se te fía Fumando en la puerta a comisaría Después de haber pasado un par de días Aquí nos jodemos con policía Siempre estoy contento que no me rías Mi primo está en falla, final me lía Mi loco entre puta dos conocía Este a los míos no les escucho, no tengo tiempo pa' esa mierda Tengo una zorra que llamo perra porque cuando me besan le hará Traigo una unza pa' de botellas Una puta y pa' de pepa Si me preguntan de donde vengo Soy honey money pa' que sepan Me para los guayas pero no me paro Lo que llevo encima es demasiado caro Si joden conmigo los pongo claro Si cojo sus culos los acaparo Rapeo y el ritmo lo hacen disparo Rapeo y rapeo se van al paro No soy un chivato yo no declaro Lo dice mi primo me huele raro Hacen mas dinero es en mi trabajo 50 a 50 de ahí no me bajo Estoy en la calle fumando un plajo No llevo pistola pero te rajo En una mano un culo en la otra un fajo El culo los chujo y me pulo el fajo Soy un hijo puta pero soy majo Un saludo 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 Erespe茸 Gracias por ver el video.